ahora ya por ahí amigos estamos acá nuevamente la barra de zigzahola vinimos a dar el tour ahí con los amigos de zigzahola fishing tours ahí mi amigo les voy a dejar el contacto del para que se venga a la barra de zigzahola a pescar o a campar a lo que ustedes gusten él alquila cuartos, vende la comida, presta el transporte, los lleva a pegarse el tour río arriba, a castear también cuando el mar se presta puede salir acá lo que es toda la barra a solear todas esas partes de acá ahí andamos con el Esteban, está el Esteban vamos a ver si sale Robalito, Sábado, Jurel, bueno hay unas manchas de tití entonces cuando anda el tití hay probabilidad de pegar de todo vamos a ver que logramos sacar el día de hoy gente, acompáñenos, pura vida robalo, 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 robalo robalo grande, más grande ah no, un sabalito es un sabalito, pensé que era un robalito ah, ah deje rato anda ahí, es un sabalito pequeñito ah, aquí ando, tú sabes papi, no tienes que pedir, es raro el cafecito no va sábalo yo creo que es, me pareció que era sábalo a mí también, el primer prínico me pareció robalo, pero después lo vi platear como un sabalito pequeño Dios quiere que sea robalo, porque no lo he visto bien, no estoy seguro tampoco no, no, es chiquitito, según yo lo vi chiquitito yo lo vi que andaba andando por acá un sabalito pequeño pero, ya, la verdad no estoy seguro todavía porque la primera vez lo vi como robalo legalmente sabalito, lo veo sabalito bueno señores, no era el robalo que esperábamos pero si es un sabalito que rico, era un robalo, era un robalote robalo con lo menos de 12 kilos venga, 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 grabé la liberación le dio el saltarín ya ya hace rato andaba ahí, bajaba las partes de los pies casi ahora si el primer prínico, hasta el hombre que lo vio saltar ahorita dice, madre, que robalote yo cuando lo vi saltar me pareció robalo también o la primera vez ya después, el segundo prínico si lo vi platear y le vi la letra abajo si bien ya lo llega como a sus 10 kilos ya lindos más sí, pero ojalá que se vuelque aquí cerquita mejor para no tener que llevarlos hasta la orilla eso no se puede sacar del agua lo guardo, era así un robalo, era un robalo de unos 12 kilos 15 kilos estaba listo pillo, un tirito seco pero no, ahí no va a dejar de liberarse no todo ahorita está lindo, lindo, chiquitito, mam Sí, sí, sí. Pero... Se dio la espalda y se descubrí que era un roba lote. De mano, me emocioné. Después lo vi saltar otra vez, tío. Yo pensé que era roba lote sábado, digo yo. ¿Enfocarme aquí? Estás allá, me viendo allá, no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. De un buen ángulo. Está enganchado, te lo muevo, tal vez. Ya está enganchado, Walter. Me lo aguanten. Ya hace rato me pasó por los pies, ¿no? No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí. No, 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 no. Sí. Listo, ¿ah? Vamos para ir, se caló, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no.